Para seguir con el gran casamiento que se realizó la noche en el Salón Las Marías, en la siguiente nota te mostramos toda la puesta en escena y montaje que se utilizó para esta fiesta, acompañado de unos detalles y momentos únicos que lograron una increíble fiesta. El trailer de la boda refleja la imponencia del Salón Las Marías, donde se realizó este casamiento. El civil fue muy emotivo, enmarcado por las luces de la ciudad y todas las palabras de los testigos y excelente música para acompañarlos en este momento. La entrada de los novios se destacó con un remix de Rocky y el padrino. Gafas oscuras y muchas ganas de compartir. La ambientación de las distintas zonas se diseñó con un sinfín de flores, detalles vintage y luces robotizadas. Ya en la pista se destacó la cabina de LED con proyecciones de imágenes durante toda la noche al ritmo de la música. Mucho cotillón, barra de tragos y la sorpresa de la noche fue la banda Va de Onda. El plus de la velada fue la gran noche estrellada que acompañó silenciosa a este inolvidable casamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!